Muchos se presentan voluntariamente, otros obligados por una orden del Departamento de Justicia. Todos los pacientes se muestran satisfechos de la atención recibida en el Centro para el Tratamiento y Rehabilitación de la Adicción a las Drogas de Dabao, en la isla de Mindanao, en Filipinas. Es por eso que he intentado. Hace 15 años, he estado usando el Shabu. He usado por las drogas. Mi es la droga de suerte es metamphetamina, lo que se llama Shabu, y la Marihuana. Así que por eso estoy aquí. Primero, la meth es muy adictiva comparado a otras drogas. Una vez salgas, no puedes parar. Y el acceso, el acceso fácil. Y es barato aquí en los Filipinos. El Shabu o cristal med es una potente metamphetamina muy común en el sudeste asiático, y particularmente en Filipinas. El presidente del país, Rodrigo Duterte, en el cargo desde junio de 2016, caracterizó su mandato por una enérgica guerra contra las drogas, tanto contra los narcotraficantes como contra los consumidores, hasta el punto de que muchos lo acusan de ser el instigador de numerosas ejecuciones extrajudiciales, quizás más de 20 mil. Además, si atrapan a alguien en el delito flagrante, algo que ya sucedía con los gobiernos anteriores, corre el riesgo de ser condenado a entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El centro de Dabao, en un área a las afueras de la ciudad, alberga a 180 personas, incluidas unas 40 mujeres y un total de 30 menores. Hombres y mujeres realizan las mismas actividades. Se levantan a las 4.30 de la mañana, hacen el recuento en un jardín muy cuidado, practican media hora de gimnasia en una cancha de baloncesto con música de discoteca, toman una ducha rápida y desayunan abundantemente a base de arroz blanco y verduras. Cuidan las huertas, se reúnen con psicólogos y psiquiatras y hacen terapias grupales. Lavan a mano su ropa y luego la atienden al sol. Muchos emplean parte de la tarde libre en hacer deporte, cenan y a las 9.30 se apagan las luces. En este rehab, he estado aquí casi 7 meses y he aprendido mucho de aquí. No me pierdo el uso de la methamphetamina. Estoy planeando continuar mis estudios fuera y también trabajar para mi niño. El centro es una herramienta que podemos usar para cambiar la manera de ser una persona mejor. Es nuestra decisión de usar esa herramienta si queremos cambiar. O sea, podemos estar aquí y dormir todo aquí. Y esperar seis meses y dejarlo hasta que llegue. Y después de seis meses, puedo elegir volver a lo que he estado haciendo antes. Pero, como yo, puedo elegir el centro. Y si realmente me puse, puedo agradecer a Dios por el centro. Porque el centro ha cambiado muchas vidas. He visto, y espero que mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!